Muy buenos días, estamos con la palabra del gobernador Raúl Jalil y también se encuentra el dirigente nacional, Luis Barrenuevo. Por todos los logros que había tenido con la ministra Victoria Toroza Paz, me habló la ministra conmovida, había conseguido muchos recursos para nosotros, para la provincia. La verdad que se va un amigo, un compañero, y se hablaba con Lucía, lo que ha sido como diputado, como gremialista, siempre al lado de la gente, siempre buscando el consenso. La verdad deja un vacío muy importante en el gobierno. Una persona muy sencilla, dirigente gremial, que ahora tiene un rol fundamental en lo social, en un ministerio importante, ¿no? Como le decía, es un amigo. O sea, aparte, uno hablaba tan llanamente con él, nunca un problema, siempre dispuesto a todo, a cualquier horario, siempre trabajando. Así que, bueno, está investigando el Poder Judicial, la policía, y espero que se aclare lo más rápido posible. Agradecerle también el trabajo que ha hecho el Poder Judicial y también el Ministerio de Seguridad. Bueno, Barrenuevo, usted dijo recién, van a ir hasta las últimas consecuencias, porque era, como bien lo mencionó el gobernador, ¿no? Un tipo sencillo, un tipo que era muy bueno, con toda la gente que lo venía a buscar, de puertas abiertas, y esto es muy conmovedor y para todos, ¿no? Lo que ocurre es que no... Alguien tan querido como él en todos los estamentos, que siempre estuvo al servicio de la comunidad, ya me sé del sindicato, sus compañeros, pero en general, en general. Por eso digo, queremos saber, queremos saber, porque si estuvo con nosotros en Buenos Aires, feliz, hace unos días, una semana, después estuvo con el gobernador, todos los órganos están todos bien. No hay manera, no hay manera de que él se haya golpeado, no hay manera, queremos él. ¿Se lo encontró con un golpe en la cabeza? Sí, el cráneo, no hay manera. O sea, no creo que vos te caigas físicamente la estructura que él tiene, vos te podés desvanecer y te caés. O sea que alguien le dio un golpe, sin ninguna duda, atrás en el cráneo, y ahí fue de bruce, y se raspó y se golpeó. Pero no tenemos ninguna duda. Bueno, por eso el gobernador dio todas las instrucciones, los instrumentos para que sepamos la verdad. Queremos saber la verdad. ¿Quién sospechaba esto, manejaba esta hipótesis, dijo que esperaba los resultados de la autopsia? Totalmente, porque no podía entender, no podía entender de que, de la manera que él físicamente, no fue, no se cayó de un primero, segundo, tercer piso, no se cayó al vacío. O sea, esto, los años que uno tiene en esto, nos daba la sospecha. Y bueno, por eso esperamos la autopsia. Y esto nos dio la razón. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Porque el cementerio no va a ir? No, ya lo llevan a la morgen de nuevo, para seguir los estudios. Así que vamos a seguir esperando los informes. Gracias. Y por último, el gobernador, seguramente todo el apoyo del Ejecutivo a la familia, particularmente a los hijos. Sí, hemos trabajado desde el primer momento, las dos y media se instalamos en caso, la ministra se hizo, estuvo en el lugar del hecho, también al Poder Judicial, y bueno, están todos trabajando, y espero que lo más rápido posible se pueda esclarecer este hecho, ¿no? Y algo, la última pregunta, ¿qué significó para los gastronómicos en la provincia, señor Rojas? La provincia, la nación. Rojita era el tipo, te diría, más querido de todos los secretarios generales del país. Rojita era, era Rojita para nosotros. Era lo más. Por eso te voy a repetir. Levanto el teléfono y ya estando ahora, digo, Rojita, Rojita, el que me resolvía todos los problemas. Y esto es el dolor que uno tiene. O sea, una persona tan de bien, tan querida, honesta, los años que me acompañó. Entonces, de que termine de esta manera, no, no, no lo puedo entender. Por eso digo, vamos a ir a esta última confesión. Yo no me conformo con ella. No, vamos a ir, quiero saber quién es el maldito, cuál fue la maldad, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Así que, no, vamos a ir, vamos a ir. Y mis sospechas se están dando de que, de que ayer lo mataron. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y alguien de, seguramente de alguna confianza. Porque, no, no puede ser. No puede ser. Muchas gracias. Gracias.